XEW, la voz de la América Latina desde México, 900 Kilohertz. Caballero con los hombres. Balante con las mujeres. Cierro con los hombres. Implacable con los malvados. Así es, Calimán, el hombre increíble. El tigre de Hong Kong. Una nueva aventura de Calimán, el hombre increíble, en la que lucha con la terrible secta de asesinos y traficantes, conocida mundialmente como... El tigre de Hong Kong. Interpretado esteramente por la primera actriz Beatriz Aguirre. Con los precios. Con el hombre increíble. Oferia de la Fuente, Marcos Ortiz, Benito Romo, Luis Vadillo y como narrador Isidro Olase. Interpretando a Calimán, el propio Calimán, un libreto original de Víctor Fox. Calimán Calimán había desentrañado el misterio del tigre asesino de ese feroz tigre que en varias ocasiones había atacado mortalmente destrozando las gargantas de sus víctimas con sus filosas garras se decía que era Lon Mao convertido en fiera por medio de actos de hechicería pero Calimán había descubierto que todo era un engaño Lon Mao utilizaba una piel y cabeza de tigre para disfrazarse como fiera y lanzando rugidos semejantes a los del tigre atacaba a sus víctimas destrozándoles la garganta con unas uñas de acero atadas fuertemente a las manos Calimán estaba a punto de solucionar el caso y atrapar a los culpables el grupo de asesinos cómplices permanecía encerrado en el calabozo del sótano del museo Lon Mao estaba atado y bajo los efectos del narcótico impregnado al dardo que Calimán había lanzado Lon Mao atado de pies y manos inconsciente era vigilado por la joven Tagasi Chani y el pequeño Solín que habían recibido órdenes de Calimán de vigilarlo hasta su regreso Calimán mientras tanto obligaba a Ali Jara a que lo condujera hasta el escondite secreto del tigre de Hong Kong una vez que lograra detener al misterioso personaje el caso quedaría solucionado Calimán obligó a Ali Jara a avanzar por el oscuro túnel que comunicaba desde el sótano del museo hasta la guarida del tigre Ali Jara se resistía pero Calimán presionaba con fuerza su brazo derecho trociéndolo por la espalda al taimado oriental Camina Camina que me has de llevar hasta la guarida del tigre De nada te servirá de llegar hasta allí es tan caro El tigre El tigre yo me he dado preparado a rescindir a sus enemigos Aún ya no parece que si quieres salvar de tu vida Calla y sigue avanzando Es que me hace como llegar hasta la guarida del tigre Mientes En una ocasión te seguí avanzaste por este túnel hasta llegar al escondite del tigre Vamos sigue caminando Ali Jara o te rompo el brazo ¡Ay! ¡Adiós mire! ¡Tú! ¡Tú lo querías! ¡Tú lo querías! ¡Tú lo querías! ¡Señor Calimán! ¡Sígueme! ¡Sígueme! ¡Que va el camino de los muertos! ¡De los muertos! Calimán y Ali Jara continuaban avanzando por el oscuro túnel El astuto oriental caminaba unos pasos adelante de Calimán y se detuvo ante una pesada reja de gruesos barrotes de acero que les impedía el paso ¡Esta reja no nos permite avanzar más! Tú conoces el mecanismo para abrir la reja Debí hacerlo en la misma ocasión que te seguí ¡Vamos! ¡Abre la reja! Tú conoces bien estos sitios ¡Sí! ¡Sí! ¡No conocían de estos sitios! ¡Sí! ¡No conocían de estos sitios! ¡No conocían de esta estación o una palanca para mí la reja! ¡Li Jara se separó un poco más de Calimán! Sus huesudas manos tocaron una palanca oculta en el muro y le agregó con tono burlón ¡Sí! ¡Yo conociendo a estos sitios, Calimán! ¡Y por lo tanto has caído en una trampa! ¿Qué quieras decir? ¡Deja esa palanca! ¡Caíste en una trampa, Calimán! Antes de que Calimán pudiera impedirlo Li Jara accionó una palanca y automáticamente se abrió una trampa bajo los pies de Calimán ¡Li Jara! ¡No! Calimán cayó en la trampa su voz se convirtió en un grito ahogado que se alejó hasta perderse una sonrisa de triunfo iluminó el rostro de Li Jara que aproximándose a la orilla de aquel pozo gritó ¡Li Jara! ¡Tú mí no! ¡Caíste! ¡Era muy fácil obligarme a llevarte a la presencia del tigre! Ahora encontrando lo que buscamos y cayendo en un pozo y nunca, nunca saliendo de allí ¡Je je je! ¡Tipulidad en la vida! ¡No teniendo salvación y estúpida! ¡Je je! ¡Informar el tigrebón con que al fin Calimán ha muerto! ¡Je je je! Calimán sentía caer y caer en el vacío inútilmente sus recias y musculosas manos buscaban un punto de donde asirse para evitar la caída en milésimas de segundo su cuerpo se precipitaba en vertiginosa caída hasta que sintió caer en el agua un agua cenagosa y fría que se agitó brevemente al contacto del cuerpo Calimán desapareció bajo las oscuras aguas del pozo y momentos después salía a flote ¡Ay! un pozo un pozo profundo en el que caía que prácticamente el cuerpo de ser tan incauto de de separarme de Likara le dio oportunidad a que afriera esa trampa o que el agua es cenagosa y fría intensamente fría y produce una sensación angustiosa es como el preámbulo de la muerte Calimán procuraba mantenerse a flote en aquel oscuro pozo luego sus azules ojos miraron hacia arriba donde apenas podía verse un pálido reflejo de luz un pozo que tiene profundidad más de 50 metros ¿cómo salir de aquí? ¿cómo? las paredes del pozo son son lisas y y cubiertas de barro no, no, no puedo escalar no hay escapatoria para mí debo pues resignarme a morir aquí lejos de ahí en el muelle 18 el viejo reloj de la torre de faros dejaba escapar 12 campanadas y entre la oscuridad un hombre permanecía inmóvil bajo el pálido reflejo de los reflectores del muelle podía distinguirse su figura alta y atlética vistiendo blanca casaca de seda con botonadura de oro y su cabeza coronada con algo turbante donde brillaba una esmeralda a simple vista podría asegurarse que era Calimán el hombre increíble pero en realidad era un suplantador era Crisca un criado chilo de la princesa Jazmín que esperaba la llegada del sargento Norton para atacarlo haciéndose pasar por Calimán en la medianoche el sargento no debe tardar en llegar Anzalá confiado creyendo que soy Calimán entonces cuando me anse el puñal cumplió orden de mi ama y señora la princesa Jazmín no lejos de ahí una autopatrulla avanzaba velozmente por los muelles en su interior viajaban el sargento Norton y un sargento de policía deprisa agente son las 12 de la noche quiero llegar cuanto antes a la cita sargento creo que es una imprudencia venir solos esto puede ser una trampa ¿qué pasa agente? ¿tiene miedo? no mi sargento es que usted bien sabe que tenemos órdenes estrictas de no venir solos al barrio chino sobre todo de noche lo sé pero la ocasión lo amerita tengo una cita con Calimán y de ello depende que atrapemos a toda la banda de delincuentes que se hace llamar la secta del tigre de Hong Kong pero ¿cree usted que ese hombre Calimán haya descubierto como opera la banda? puedo jurar que si al mandarme el mensaje que tenía los datos precisos para detener a los culpables indica que ha triunfado ¿tiene usted mucha confianza en ese hombre? sin límites agente sin límites Calimán es un hombre que defiende la justicia a una costa de poner en peligro su vida es muy hábil y logró desentrañar el misterio no hay nada de que preocuparse estamos llegando al muelle 18 mi sargento detenga el auto aquí no se ve ni un alma en todo el muelle mi sargento Calimán debe estar oculto esperando mi llegada bien agente quédese aquí mientras voy en busca de Calimán mi sargento sería prudente que lo acompañara usted sabe que estos lugares son muy peligrosos debo ir solo así lo indicó Calimán pero su presencia podría despertar la alarma en el barrio chino se darían cuenta que la policía estaría aquí y tal vez la vida de Calimán estuviera en peligro no agente no debo obrar de acuerdo a las indicaciones de Calimán bajaré del auto y buscaré a Calimán debe estar esperándome pero mi sargento tiene una palabra más quédese aquí mientras voy en busca de Calimán es una orden agente muy bien señor y no baje del auto hasta que se lo ordene sí señor y suerte no la necesito estando con Calimán es un hombre que inspira confianza no hay peligro alguno estoy seguro el sargento Norton abrió la portezuela del auto y luego avanzó con paso firme hacia las sombras del muelle no se advertía la menor señal de vida en todo el muelle el sargento escudriñaba entre las sombras tratando de encontrar a Calimán diablos esto está más misterioso de lo que suponía no comprendo por qué Calimán me citó aquí podría haberse comunicado conmigo a la juventura y allí está alguien oculto el sargento Norton descubrió un hombre que permanecía semi oculto a la entrada de una de las bodegas del muelle advirtió la blanca casaca de seda y el turbante con la esmeralda y sonriendo confiado exclamó Calimán sabía que estaba esperándome soy puntual a la cita es usted Calimán ¿verdad? el sargento Norton miraba interrogante la figura de aquel hombre vestido a la usanza hindú tenía la certeza de que era Calimán pero no podía distinguir bien su rostro en la semi-obscuridad del muelle vamos Calimán responde ¿qué es lo que tiene que decirme? ¿para qué me citó esta noche? ¿se trata de una broma? ¿por qué no responde? estaban separados unos cinco metros el sargento empezaba a dar muestras de enfado al ver que aquel hombre al que suponía Calimán no respondía a sus preguntas quiso avanzar un poco más pero se detuvo al ver que el hombre desenfundaba un puñal Calimán ¿qué significa esta broma? le ordeno que hagan la comercia ¿eh? ¿qué hace? ¿por qué me amenaza con ese puñal? y antes de que el sargento pudiera hacer algo Crisca haciéndose pasar por Calimán arrojó el puñal contra el sargento ¡ay! Calimán ¿pero qué qué ha hecho? ¡se ha vuelto loco! el sargento cayó pesadamente al suelo instante que Crisca aprovechó para lanzarse a la fuga Calimán deténgase deténgase o hago fuego deténgase el sargento hizo funcionar tres veces su revólver apuntando hacia el hombre que huía hasta perderse en las sombras quiso ponerse de pie pero el puñal clavado en su brazo derecho le impedía cualquier movimiento se quedó ahí derrumbado maldiciendo el nombre de Calimán era una trampa quería matarme oh maldito sea Calimán sargento sargento ¿dónde está usted? aquí aquí agente venga pronto sargento sargento ¿qué sucede? escuché disparos y disparé contra Calimán el muy traidor trató de asesinarme el policía descubrió el puñal clavado en el brazo del sargento Norton calimán lo atacó sargento sí me acerqué a él lo interrogé pero no respondía quise acercarme más y entonces me lanzó el puñado afortunadamente le dio en el brazo pero pero está mal herido sargento tenemos que irnos de aquí de inmediato sí pero Calimán lo pagará muy caro está usted seguro que era él ¿y quién otro? no sé por qué diablos me tendió una trampa confiaba en él ciegamente y este es el resultado Calimán se ha convertido en un delincuente tal vez le dieron mucho dinero para que lo atacara mi sargento sí fui un estúpido a confiar en Calimán pronto agente ayúdeme a llegar al auto tenemos que dar la voz de alarma el policía ayudó a incorporarse al sargento Norton se está desangrando mucho mi sargento sí tenemos que llegar a un hospital cuanto antes pronto agente ayúdeme ayúdeme apóyese en mi brazo mi sargento Calimán intentó matarme es increíble es increíble caí en su trampa como un idiota pero Calimán lo va a pagar muy caro juro que esta misma noche lo atrapo y se va a arrepentir de haber querido matarme pronto agente ayúdeme a llegar hasta la patrulla pronto una sombra se deslizaba ágilmente por los hermosos jardines de la mansión de la princesa Jasmine cruzaba por los amplios salones hasta llegar a presencia de la enigmática y hermosa mujer Liz al fin has regresado cumpliste mis órdenes una sonrisa de felicidad iluminó el rostro del criado chino es que cumplí fielmente tus órdenes son adables amas y señora es que cumplió tus órdenes señora habla dilo todo policía ha llegado puntual a la cita hoy descendió de una autopatrulla donde otro policía acompañarlo continúa continúa la gente avanzada donde estaba yo oculto cuando él descubrí me salió confiado llamándome carián la dejó plaximarse un poco más para que distingue a ver mis ropas al estilo hindú continúa se miró a la cara no 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 hablamos ahí señora cuidado de acusar un miroso entre las sombras ser argentino identificado por la lopa y varias veces dijo carián cuando iba a aproximarse mal le lancé el puñal lo ¿lo hiciste? sí señora en el brazo derecho pude matarlo fácilmente pero le cadete y solde no es honorable señora solo había querido al policía ¿qué hizo después? cuando darte cuenta que escapaba lanzar maldición decir se ha vuelto loco carián deténgase o disparo disparó tres veces contra mí pero no hizo blanco si es todo honorable señora crezca cumplir tus órdenes magnífico dentro de unos minutos toda la policía están buscando a calimán las le harán por todo el barrio chino hasta encontrarlo y lo opresarán solo así puedo evitar que calimán caiga en manos del tigre de hong kong si lo hiciera esta vez nada lo salvaría de la furia del tigre nada ni nadie es mejor que lo detenga la policía acusándolo de intento de homicidio minutos más tarde el sargento Norton era atendido en un hospital la herida que sufrí en el brazo derecho no era grave pero las órdenes del sargento eran terminantes Calimán me hizo acudir a los muelles solitarios para matarme era él no hay duda me atacó cobardemente trató de matarme pero su mala fortuna solo logró herirme no sé por qué diablos Calimán se ha vuelto ahora contra la justicia pero ya lo aclararemos cuando lo tengamos en nuestro poder transmitan órdenes urgentes a todas las patrullas de detener a Calimán vivo o muerto y las órdenes eran transmitidas rápidamente a todas las unidades policíacas atención atención a todas las patrullas de los sectores 7, 8, 9 y 10 atención atención localicen a un hombre llamado Calimán se le acusa de intento de homicidio atención 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 señas particulares edad aproximada 35 años 1,85 de estatura complexión atlética y robusta tez morena ojos azules cabello negro y rizado viste ropas estilo hindú casaca y pantalón blanco de seda con botonaduras de oro lleva turbante blanco con una gran esmeralda es un hombre peligroso va armado está escondido en el barrio chino es un hombre peligroso va armado deténganlo vivo o muerto atención atención patrullas de los sectores 7, 8, 9 y 10 atención atención mientras calimán ajeno a todo lo que se hurdía a sus espaldas se mantenía a flote en las cenagosas aguas de aquel profundo pozo como escapar de esta trampa como puedo salir de este pozo de paredes lisas y cubiertas de barro debo pues resignarme a morir como una rata ahogada que hará calimán para salvarse de una muerte espantosa y si la policía lo descubre y tira a matar nadie podrá descubrir al enigmático y peligroso tigre de Hong Kong en nuestro próximo programa habrá más emoción y misterio en el tigre de Hong Kong y recuerde donde se hay una injusticia que reparar o la emoción de una aventura o la belleza de una mujer ahí está el hombre increíble esta fue otra radionovela estelar de producciones RCN realizada por Alfa escúchela de lunes a sábado a esta misma hora por RCN X EW la voz de la América Latina desde México 900 Kilohertz 地方 de la nutrición durante la nutrición se Rog Him se presentan y�몸 a ti el hombre se presenta la enfermedad de la fría y al lunes ho la el hombre Gracias por ver el video.